De lo que fue el debate parlamentario y la forma en que se expresó en este Congreso de la Nación las distintas posturas con respecto a esta reforma, lo que ha significado la aplicación y creo que hubo una variación de la postura de los distintos sectores políticos con respecto a esa implementación, las características y el significado que tiene. Creo que la participación popular y la idea del fortalecimiento de los partidos políticos es uno de los objetivos centrales que plantea esta ley ya en pleno funcionamiento y creo que las primarias que se van a expresar dentro de poco tiempo en la Argentina van a mostrar una nueva modalidad y un esfuerzo que van a tener que hacer las distintas expresiones políticas para conformar orgánicas mucho más fluidas y la Argentina después de la crisis del 2001 tiene una deuda pendiente muy grande con respecto a su propio sistema democrático y a la participación de otros partidos y esto es lo que vamos a debatir en el día de hoy. ¿Por qué cree que tantos partidos pidieron la anulación de esas primarias? Yo creo que hay una interpretación error. Gracias. Gracias. Gracias.